Yo pensé que ya había pasado el asunto de la garrafa de 16 pesos, pero... No, bueno... ¿26 pesos para vos qué implica? Sí, demasiado. Es demasiado. Si en total lo que sumás, la luz, malos impuestos, te va sumando y es como todo. Es lo mismo que si vas a comprar algo. Hay red de gas, pero es cara ponerla todavía, yo no la pude poner. Así que esto me viene bien. Es bueno que les ayude así, muy bueno. El gobierno nacional, conjuntamente con la municipalidad de Bellaneda, le están brindando a la gente un servicio que es bueno para la gente, porque hoy en día se están vendiendo garrafas, están especulando, muchos negocios están especulando por la falta de gas, por el frío, y se está vendiendo garrafas en algunos negocios, están vendiendo hasta 30, 40 pesos. Está dando muy buenos resultados en la zona y se está vendiendo a 16 pesos. Tenemos acá a dos cuadras un asentamiento, gente muy humilde, gente trabajadora, y esto está haciendo mucho frío y hoy no tiene recursos para calentarse, hacer su comida y calentarse un poquito con estos fríos que está haciendo. Avellaneda Informa, Subsecretaría de Prensa y Ceremonial, Municipalidad de Avellaneda.